y muy bien desde el diecisiete de de julio dio inicio la tan esperada temporada de carreras de caballos del del mar y va a continuar hasta el cuatro de septiembre y qué mejor que nos platique esta mañana Nelly Cervantes. Nelly, muy buenos días. Bueno, sí, gracias por acompañarnos, termina una locura y entras a otra. Nada más tuve un descanso de dos semanas entre comillas, pero es divertidísimo también las carreras, se divierte uno mucho y siempre cada media hora hay una carrera y todo el mundo está, córrele, córrele, o sea, están entradísimos, se la van a pasar bien. Y bueno, hablando de las carreras, ¿qué es lo que falta dentro del calendario para ellos? Mira, si te vas a este fin de semana, vamos a tener conciertos todos los fines de semana, viernes, sábados, y algunos domingos que van a ser este domingo y el siguiente, tenemos conciertos, ese domingo toca Tucanes de Tijuana y el otro toca Lerre Hernández, si vas este viernes va a estar una banda que se llama Fits in the Tentrums, el sábado va a estar Sammy Higgins, si lo recordarás el del vocalista de Van Heelen, tiene su propia banda, se llama The Wabbles, va a haber también un festival de la cerveza y pues el domingo tenemos a Tucanes de Tijuana y se va a poner muy bueno, porque la gente va, es muy económico, entras por seis dólares a la zona de stretch run y te quedas al concierto mientras llegas antes de la última carrera, si llegas después de la última carrera te toca pagar veinte dólares, pero todos modos es cualquier cosita, o sea, y te la vas a pasar divino. En total pagarías entonces que como treinta dólares por entrar al concierto, ¿verdad? No, te sale veinte dólares, nada más, si llegas después de la última carrera, te tienes que pagar veinte dólares, pero si llegas antes o llegas temprano, nada más pagas tu entrada del hipódromo, si entras por stretch run, te sale seis dólares, nada más. No, no, y si vas en plan familiar, o sea, vas en plan familiar, mamá, papá, los niños, los niños tienen menos de siete años, entran gratis. En la zona del infel tenemos bien colinos, tenemos pintacaras, y también hay caballos, este, potrillos, los ponis, para que se pasen los ponis, entonces se la van a pasar divino. Ahora sí que los papás pueden dejar a los chamacos ahí donde dices en los ponis, ellos van a disfrutar de un buen concierto de los tucanes de Tijuana, que es lo más cerca que van a estar de Tijuana, porque ellos no hacen escala ahí, entonces, bueno, ¿qué vas a ofrecernos el día de hoy? Yo sé que traes, pues, un regalito, ¿verdad? Siempre, este, traigo paquetes familiares de boletos para, para que vayan a las carreras, los pueden aprovechar este fin de semana, o el siguiente, o el día que quieran. Ah, ok. Este, hay muchas promociones, este, tenemos, este, puede decir, los miércoles, tienen sus tarjetas del Diamond Club, entras gratis, este, también tenemos, este, vamos a regalar, este, las guileras, esto es como emotivas, eso sería el otro sábado, el sábado diez de agosto, hay muchas cosas que ver en el hipódromo también, no hay juegos como en la feria, pero hay mucho que ver y te diviertas mucho, este, caballos, carreras, y este, y los, puedes ir a ver los jinetes que son latinos. Excelente. Hasta los caballos son latinos, ayer corre un caballo de Argentina, así que, divertidísimo. Perfecto, Nelly, pues, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en el estudio, usted, bueno, ya sabe, hasta le regalamos boletitos para que vaya y se divierte el fin de semana que sea, en lo que aún está profecerse en los terrenos de la Feria del Mar. Muy bien.